¡Bien, Eli! ¡Prepárate! ¡Bien, Eli! ¡Enciéndelo! ¿Escuchas ese sonido, Bill? ¡Sí! ¡O sea que los infectados también lo oyen! ¡Entremos al camión! ¡Bien, bien! ¡A toda velocidad! ¡No! 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 ¡Achá! ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad. Entonces, lárguense de mi ciudad. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. Cielos. Bien. Es mejor que nada. Oh, estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso. Solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh. ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. ¡No, no, 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 no! Muy bien. Perfecto. ¿Adiós, amigo? Al diablo Tranquilo Por favor Oh por Dios ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con ese tipo? Ni siquiera está herido Oh Dios Estoy bien, estoy bien Sal de ahí, rápido Ven aquí Mierda Déjame ir Cobarde Ven ¡Ve! 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 ¡No! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Maldito! ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera el aviento. ¡Nos vamos! Bien. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mantente abajo! ¡Oh, cielos! ¡Cúbreme! ¡Estoy avanzando! Voy a observar por aquí. Revicen atentos. ¿Dónde está este tipo? ¡Cúbreme, eh! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Gracias! Bien, creo que es el último de ellos. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, porque hay que largarse de aquí. Ya sabes qué hacer. Fíjate si hay algo que podamos usar. Comprendido. ¡Besalgo! ¡Gracias! 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 Tomaré esto como un sí Tómalo como quieras Creo que aquí es donde duermen los idiotas Es decir, dormían Este parece un buen lugar Y ya está Esto andará bien No creo que estos tipos se estuvieran infectados No importa, sigamos avanzando No importa, sigamos avanzando